y que pasionario bienvenidos a un nuevo video bienvenidos al que puede ser el ultimo episodio del colisado de héroes de Dragon Ball Xenoverse 2 nos queda simplemente una ultima historia pero antes, vamos a abrir la capsula UR que teníamos preparada del final del episodio anterior y vamos a ver que nos toca vamos a ver que nos toca, ojo que se viene ojo que se viene, igual se viene ahora aquí la super figura de la hostia, pero no la voy a utilizar igualmente, uuuh Bardock Super Saiyan 3 uuuh, 7000 de puntos de salud, 3600 de ataque 1100 de defensa, pues tampoco a ver, tiene mucha salud pero en cuanto a atributos de ataque, defensa y y velocidad, no es no es nada del otro mundo, la verdad eeeh que habilidad tiene, se supone una casilla de activación, da más 500 al ataque propio más 250 la defensa y menos 250 la velocidad de los rivales, y se puede repetir y se puede repetir y no dice que es para este turno, es decir que, que es una figura que si la cubres bien si la tienes bien cubierta ojo porque la puedes ir busteando la puedes ir busteando bastante porque se puede repetir y no dice que sea para el turno, es decir que se mantendría la figura durante todo el combate, ojo ojo a la figura de Bardock pero, eeeh si no figura para combates largos es un poco más para combates largos y para tenerla bien cubierta con una figura de defensa y la figura de defensa que tenemos es la de 17 que además se coloca atrás, así que tiene que ser activación atrás, así que no no renta demasiado anda, mira pues hablaba yo aquí y no paraba de hablar yo aquí de Vegetto pues al final es Gogeta pues nada, pues Gogeta pues Gogeta, tío pues no sé, pensaba yo que iba a ser Vegetto pero no es Gogeta el rival que tendremos a la final bueno, pues pero vamos a por él vamos a por él, tío no nos lo vamos a pensar mucho más Gogeta en Super Saiyan además que supongo que esto será la decisión de Vegetta ¿no? el transformarse de Super Saiyan como ya vimos en el combate contra Vegetta va a comenzar la final combatientes, adelante ahí ya está Gogeta Super Saiyan buenas ¿qué? creo que era del Universo 7 espera, ese no es Son Goku, no Vegetta no sé ni Son Goku ni Vegetta soy quien te derrota real ya veo, Son Goku y Vegetta se han fusionado imagino que eso los convierte en Gogeta no es justo, no es nada, nada justo no hay ninguna regla contra la fusión es completamente justo si gana Gogeta, gana el Universo 7 esto vuelve a ponerse interesante no puede ser, pues sí, sí que puede ser las cosas pintaban bien hace unos minutos pero creo que se avecina otra tormenta bueno, parece que todo vuelve a depender de ti da igual que sea Gogeta o Vegetta usa tus habilidades para vencerlo sí, pues eso decía pensaba yo que iba a ser Vegetta, pero no quizá me quedé ambicidioso pero quería tener la oportunidad de tomarme una revancha contra ti ahora a combatir con todo nuestro poder pues sí, pues pues vamos a por ello vamos contra Gogeta en la gran final del torneo de Coliseo de Héroes en el gran final del torneo de Coliseo de Héroes en general vale, con esto acaba la historia y con esto seguramente deje de jugar este modo de juego y la verdad es que no está mal, tío no está mal, pero hay que dedicarle muchísimo tiempo para subir las figuras y todo eso para conseguir figuras mejores hay que dedicarle un tiempo bastante importante ahí tenemos el equipo tenemos el mazo y este es el de Gogeta que tiene a Gogeta Gotenks Super Yanemba tiene a Super Buu y tiene a Satán y Satán es una figura que no vale para nada pero tiene una velocidad de la hostia Satán no vale para nada pero tiene 8.900 de velocidad equipo más o menos rápido y ya si mete a Satán ya olvídate tiene a Buu que puede ponerlo en el centro o en la derecha Gogeta lo va a poner en el centro es evidente Gogeta que además tiene 2.700 de defensa ojo de niveles bueno, de niveles vamos más o menos tiene a Gotenks como figura defensiva es posible que coloque a Gogeta con Gotenks en la derecha y puede que Yanemba por la izquierda o Satán por la izquierda para ganarnos en velocidad eh hasta que punto podemos nosotros ganar en velocidad este turno 13.000 si mete a Satán 8.900 y mete 2 de 2.000 y pico la velocidad va a estar justita vamos a ir así para probar este turno pone a Satán en la izquierda con Buu detrás y mete a Gotenks como defensa en la derecha creo que vamos a ser más rápidos por las habilidades pero ojo lo que vamos a recibir por la izquierda ojo la izquierda con Satán y con Buu somos más rápidos somos más rápidos pero madre mía tío hasta el final no ha salido el 300 eh vale eh vamos a ver esto que es tío esto es una habilidad nueva tío esto son habilidades si es segundo en atacar se ha subido 700 a la defensa creo y se ha subido 1000 el ataque Gotenks Gotenks va a aguantar y además va a reventar a Cell y por el otro lado pues se ha subido la defensa pero bueno eso me da igual porque es que eso me da igual eso me da igual porque nadie va a atacar a Buu Gotenks va a aguantar y muy bien aguantado y aquí Gotenks el nuestro va a golpear al maestro pero esto no sé va a estar bien a ver le va a meter un golpe fuerte le va a meter 8000 está muy bien pero el maestro libre no lo vamos a encontrar mucho más lo vamos a encontrar en este turno y y olvídate de encontrarle un turno más eh eso sí si dejase un turno más libre el maestro ganamos el combate pero eso creo que no va a ocurrir Satán golpea Satán no quita nada Buu en cambio sí Buu bastante y Cell cae ni siquiera voy a verlo ni siquiera voy a verlo porque es muy evidente que va a caer sube el ataque definitivo puf se va a quedar cerca eh el siguiente turno tenemos ataque definitivo eh vale es muy difícil que seamos más rápidos en este turno ya después de haber perdido a Cell vamos a ser más lentos seguro así que vamos a probar eh otras combinaciones creo que es el momento de probar otras cosas de probar por ejemplo a reventar a es que no sé si meter este turno a Broly o pasar completamente y si tiramos otra vez al medio a ver qué pasa ojo porque no descarto que ganemos eh ha dejado libre el medio Satan y Gotenks van a golpear al maestro hemos ganado eh yo diría que hemos ganado a no ser que alguno tenga una habilidad rara que el Buu tenga una habilidad para saltarse a 18 golpea al maestro eh si Buu no tiene ninguna habilidad de saltarse a 18 que hay habilidades así eh el Vegeta Vegeta Super Saiyan Blue eh se salta a las figuras y golpea directamente al maestro si Buu no tiene esa habilidad creo que hemos ganado eh si Buu no tiene esa habilidad creo que hemos ganado no me puedo creer que el último combate que parece que vamos a perder aquí 20 veces lo pueda ganar en el segundo turno me parecería me parecería de risa perdemos en velocidad esto me da igual pero vamos a ver Satan va a golpear Satan Satan mete poco Satan mete poco y Gotenks no es el Gotenks ataque es un Gotenks de defensa es un Gotenks de defensa que no me va a quitar 9000 en cambio yo con 17 y con Gotenks el mío si vamos a quitar 9000 además 18 aguanta el golpe de Buu Gotenks golpea aquí pero pero no 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 es que no 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 y tanto que no nos revienta diría que hemos ganado el combate yo no he visto que haya subido defensa del maestro ni nada de eso en principio hemos ganado el combate no me puedo creer el que va a ser en teoría el combate más difícil entre el coliseo de héroes que es este último que es lo que digo que parecía que iba a perder yo aquí 20 veces y parece que lo voy a ganar en el segundo turno hasta que punto es real esto no 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 es que ganamos es que si hace ataque extra a Gotenks hemos ganado bueno y sin ataque extra que quedaba por golcar 17 pues hemos ganado no entiendo muy bien la estrategia de Gogeta pero con esto ganamos el último combate tío no sé me quedo así como muy muy frío no 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 sé esperaba más esperaba más esperaba un combate super difícil como el de Champa como el de Bills y ha sido un combate victoria rápida y tan rápida que hemos ganado en dos turnos y tan rápida que hemos ganado en dos turnos no he puesto nada de nueva historia no he puesto nada de nueva historia esto era el final esto era el final que final más flojo ha planteado una estrategia rara ha planteado una estrategia rara increíble todo se reduce a esto el ganador según dicta Gogeta es este contendiente no tengo nombre o qué así que al final empatamos uff esto podría haberse puesto feo muy feo el colisor de héroes no ha servido para solventar vuestras diferencias buscamos otro método no creo que me va a estar con este juego por ahora aún me puede divertir muchísimo más lo mismo digo además no me puedo retirar tras haber perdido una vez más enhorabuena por tu victoria pero recuerda esto no es el final exacto no abandonaré hasta que me haya vengado vamos a aceptar el desafío te comportas como supongo que ahí se han comido un como te comportas como si fueras la estrella del torneo aunque supongo eres la estrella del torneo si ¿qué clase de criaturas puede convertir a los dioses en la destrucción en aspirantes? pues yo he sido yao bills aquí estoy aquí estoy reventándoos pues con esto parece que hemos acabado la historia del coliseo de héroes ha habido combates muy difíciles es un modo de juego bastante potente que me mola bastante con el tema de la estrategia y tal pero he hecho en falta otra forma de subir las figuras hay que echarle muchísimas muchísimas horas para conseguir subir las figuras de nivel para conseguir tener buenas figuras es complicado no primero voy yo vamos a hacerlo ahora mismo no sé que está mal vale que tal si combatimos entre nosotros y el que gane que sea su adversario de acuerdo esta vez te voy a dar una paliza cacarot me voy a tener que enfrentar a uno de ellos no creo ahora la cosa se está caldeando no nos deje ahí fuera Krilin bueno Krilin Yancha Tensian 18 Krilin estáis todos aquí bueno a ver todos han venido 4 Sogonku yo también participo esta vez te venceré esto parece una buena ocasión para estudiar vale y con esto con esto se acaba ¿no? o no o tenemos que combatir ahora contra alguien más no no está acabado bueno gente nosotros nos vamos que formal más campechano de hablar Badon bueno gente no sé tío que informal bueno gente tío bueno gente diciéndole aquí a los luchadores del universo 6 no sé me parece un poco raro bueno gente quizá quizá no es la mejor expresión que se podía utilizar aquí repasaré mis errores la próxima vez no me ganarás entendido me entrenaré más aún con la esperanza de luchar contra Vegetta algún día vaya vaya todavía estáis jugando joder ¿tú qué haces aquí en medio del torneo entonces? bueno pues hasta luego Hit no sé hasta luego buenas buenas tardes bueno Hit que pilló Hit fue el primero en pillar en el torneo ya en el torneo sin contar la fase previa evidentemente y aquí no para de despedirse esto gracias por tu ayuda parece que nos ha salvado otra vez y parece que mi padre y Son Goku se han aficionado al coliseo de héroes tendremos que practicar para no tener que contar tanto contigo la próxima vez pues sí deberíais como se suele decir bien está lo que viene acá sí pero a mí por poco me da un ataque de nervios ahora están todos obsesionados con este juego son de los que compiten por cualquier cosa ¿verdad? bueno si van a estar entretenidos tampoco me puedo quejar es cierto muy cierto bien es la hora de la ceremonia de entrega de premios presentadores si sois tan amables ¿y quiénes son los presentadores? los Kaioshin bueno, bueno, bueno entrega de premios y todo bueno, bueno, bueno y me lo quitan ahora tío me ponen todas las tonterías de Krilin de Tensia y y Yantra que venían antes los del universo 6 con Tampa y Valor me pone ahora aquí el final con los patrulleros y con los Kaioshin habla de la entrega de premios y no hay entrega de premios muy bien gracias pues nada con esto lo vamos a dejar ¿vale? espero que os haya gustado mucho esta historia de Koli Sato de Héroes era algo que tenía pendiente tenía pendiente yo de jugar y la verdad es que me ha molado me ha molado bastante lo que decía lo que decía antes me sobra no es que me sobra no sé si decir que me sobra no sé es que se hace se hace pesado yo creo que se hace pesado se hace pesado el tema de las figuras el tema de subir de experiencia de subir de nivel las figuras yo creo que se hace muy muy pesado y también el tema de conseguir algunos los objetos de mejora bueno los objetos de mejora mira te compro que sean complicados porque al final estás subiendo una figura que es el máximo del nivel 60 que es el máximo normal al 99 te compro que tengas que conseguir 10 chips de cada tipo para conseguir este subir como digo los UR del 60 al 99 te compro eso te compro que para romper el límite de una figura SR pues necesites también bastantes chips de mejora te lo compro lo que me sobra y lo que se me hace muy pesado dentro del juego es conseguir experiencia para subir las figuras eso es lo que a mi más pesado se me ha hecho dentro del juego dentro de la historia hay que echarle mucho tiempo a eso y para mi yo creo que se podría haber hecho de otra forma ahora mismo no se me ocurre como se podría haber hecho pues quizá con cada combate en vez de que te den experiencia y que tú esa experiencia la utilices que directamente la experiencia se te suba a la figura que las figuras cada vez que combatas vayan subiendo de experiencia y que subiese más rápido que subiese más rápido de lo que de lo que sube actualmente con estas experiencias que tú consigues y que después tienes que administrar entre las figuras creo que se podría haber hecho de otra forma quizá dando más experiencia o quizá dando experiencia directamente a las figuras tras cada combate no se creo que se podría haber planteado de diferentes formas y para mi es el único pero que le puedo poner a este colisado de héroes que la verdad me parece un modo de juego bastante potente con las animaciones de batalla como si fuese un combate normal del juego de Xenoverse 2 y planteando las estrategias con las habilidades cada figura que tiene ahí sus habilidades particulares que se activan en diferentes casillas de ese tablero me mola me mola bastante el tema este de los juegos de estrategia y tal y me ha molado muchísimo sin duda este colisado de héroes con ese único pero pero ha sido ha estado bien ha estado muy muy bien así que nada yo lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado este colisado de héroes y lo siguiente que tendréis en el canal pues puede ser puede ser que sean los DLC los extra pack estos DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 que sacaron que incluyen historia nueva puede ser que los compre y puede ser que sea lo siguiente que veáis en el canal así que nada espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos con más Xenoverse nos vemos con más Xenoverse seguramente a no ser que lleguemos a a no ser que salga algún juego así y que yo ahora mismo no lo tenga en mente lo siguiente que veremos será seguramente más Xenoverse en el canal nada más espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima cracks adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad